Nada más a la recordación del 23 de marzo, pero además el plantar memoria, el objetivo de plantar memoria que se expresa en esta acacia que, digamos, va a adornar el centro cultural y rodeado con dos amigos es un momento de recordación. Yo, por lo menos, recuerdo a militantes, revolucionarios, amigos, entre ellos alguien de Avellaneda, Enrique Gastón Curtade, una gran amiga, Atlantia Coma, que fueron desaparecidos en su momento por la dictadura internal, pero que está permanentemente en nuestro recuerdo. Creo que este homenaje a los 30.000 desaparecidos que han luchado, no solo por la memoria que, digamos, expresaba recién César en su canción, sino también por hacer un mundo distinto, una Argentina más justa, una Argentina más igual. Así que no tengo otra cosa que decir, simplemente que les agradezco a todos la presencia. ¡Bravo, Alberto!